A ver, Turco, cómo te sale a vos. ¡Perdoname, Turco! ¡Perdoname, Turco! Quiero verte, quiero verte. Mal le salé. Vi que la chica de fuego lo hizo impecable, Turco. Quiero saber, este es el control de alcoholemia nuestro. Sabemos si le sale bien o le sale mal. Ahí va. Dale. Ay, aterriza en cualquier momento. Sí. ¡La moña! Está un poco duro, ¿no? ¡Qué forzado, che! Sí. Muy bien. El perrito se fue de casa. Muy bien. Lo hizo en 8 segundos y vi que lo hizo en 4 segundos. Para que vean el estado, cómo está el estado de nuestros socios.